El personaje que le presentaremos el día de hoy es considerado como el padre de la ecología. Vamos a conocer a Ernest Heckel. Ernest Heckel estudió medicina en las universidades de Berlín, Wurzburgo y Viena. Las contribuciones de Heckel a la zoología fueron una mezcla de investigación y especulación. Abogó por el monismo y por una visión totalmente materialista de la vida y el universo. Sus estudios acerca de la biología marina, realizados en colaboración con Müller, le condujeron a comparar la simetría de los cristales con la de los animales más simples y a postular un origen inorgánico para los mismos. Es uno de los primeros científicos alemanes en aceptar la doctrina evolucionista de Darwin, trazó genealogías demostrativas de la descendencia de varios órdenes de animales. Dentro del ambiente evolucionista del siglo XIX, el biólogo y zoologo alemán es considerado el padre de la ecología porque fue el primer científico que se propuso la creación de un neologismo especial para definir las relaciones entre los seres vivos y sus hábitats. Heckel propugnaba también que las razas primitivas estaban en su infancia y precisaba la supervisión y protección de las sociedades más maduras, de lo que extrapoló una nueva filosofía que denominó monismo, reportó Abril Osorio.